¿Qué tal amigos? Mi nombre es Biólogo Salvador. En esta ocasión vamos a hablar sobre el exibiado. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se usa? ¿Qué es primeramente? El exibiado es un líquido que contiene materia mineral disuelta en agua. Son coloides que están atropegados a moléculas de agua y están totalmente disueltos en esta agua. Esta agua se obtiene a través de que la lombriz roja californiana degrada materia orgánica y esta lixibea cuando se riega. La materia que va degradando se llega a degradar tanto que quedan moléculas pequeñas y llega el agua. Esa agua se regresa a las camas de lombriz hasta que obtiene un color oscuro. Este color oscuro es un indicador de que hay materia orgánica y materia mineral disuelta flotando aquí en el agua. Esta agua se aplica de manera foliar a nuestras plantas para que éstas lo aprovechen a través de los estomas. Los estomas son unas pequeñas células que están en la parte superior y en la parte inferior, en el haz y en el embés de la hoja. Esas estomas durante la noche se tuercen y se abren, quedando de esta manera. Le permiten hacer la transpiración de gases a la planta durante la noche. Pero aprovechamos que tiene abiertos esos estomas para que entren nutrientes disueltos y se fortalezca nuestra planta. La manera de usarlo es, aquí yo tengo 200 mililitros de agua y por aquí tengo un vaso con medidas. Voy a poner 20 mililitros. Y los voy a disolver en agua. De esta manera tenemos una solución al 10% del exiliado en agua. Esta agua la voy a poner en un rociador. Asegurémonos de que no tenga ninguna partícula flotando porque los rociadores se tapan muy muy fácil. Entonces vamos a llenar nuestro al 10%. Entonces, ¿cómo se aplica? Esperaremos que sea un poco más de las 7 de la noche o que ya no haya sol. Que se haya ocultado el sol para mojar nuestra planta. Vamos a hacerlo de una manera uniforme. Que quede casi una película de agua sobre toda la planta. Si podemos lograr que llegue también al envés de la hoja, la parte de abajo, será mucho mejor. Tallos, hojas. De esta manera debe quedar. Cubierta totalmente. ¿Esto por qué durante la noche? Es la hora cuando se hace la transpiración de gases. Les mencioné que el nutriente entra a través de los estomas. Por la mañana, cuando el sol vuelve a salir, los estomas se vuelven a cerrar. Pero ese nutriente que quedó en las hojas ya se aprovechó de alguna manera. El excedente, el resto, cuando nosotros reguemos, otro día que reguemos, nuestra planta va a barrer esos nutrientes y van a llegar a la raíz. En la raíz van a seguir siendo absorbidos. Entonces, nosotros estamos generando nutrientes directos para las hojas y hacia la raíz. De misma manera, una planta de hojas más grande, debemos tener la seguridad de que quedó muy mojada por encima y por abajo. Repito, por la noche. Y les recomiendo que cuando la luna llena está, tenemos que aplicar el exidiado de ley. ¿Por qué? Porque es cuando hay mayor actividad en la parte superior, mayor concentración de agua, así como la marea se vuelve del mar. El agua que está aquí también sube por las plantas y hay mayor actividad acá. Entonces, hay un mayor intercambio de agua. Entonces, esta agua que está circulando, puede ser aprovechada de mejor manera. Basta una película que me cubra toda la planta y con eso tengo. ¿Cuándo voy a hacer esto? Lo puedo hacer, ahora sí, que depende de la planta. Vamos a ver la reacción de la planta. Podemos comenzar aplicando dos veces por semana. Un día sí, otro día regamos, otro día también. Al siguiente podemos aplicar y volver a regar dos o tres días con agua natural. Vamos a ir viendo el desarrollo de nuestra planta y cómo se fortalece a partir de que usamos el exidiado. El exidiado no tiene caducidad. Es un líquido que contiene en su mayoría materia mineral. Entonces, esta no se echa a perder, no caduca. Pero de preferencia, pues hay que aplicarlo siempre. Y tener en cuenta el proveedor de nuestro exidiado. Porque un buen exidiado debe llevar reposo y debe tener un color negro. Bueno, en las especificaciones de su proveedor se podrán dar cuenta. Quizá en un video más adelante les explique sobre eso. Entonces, esta es la manera de aplicarlo. Puede ser en cactus, una vez por semana o cada 15 días. El cactus no necesita tanto nutriente. Y pues en cualquier planta se puede utilizar. Incluso, podemos tirar esto sobre la raíz de un árbol. Alrededor de la raíz de un árbol. Que tengamos afuera de nuestra casa, que queramos nutrir. Podemos hacer esto directamente. En una planta será mejor aplicar con rociador. En un árbol grande, directamente alrededor. Y después podemos regar para que se distribuya bien. Y también aplicar a lo mejor quizá un medio litro. Cada semana, cada 15 días. En nuestro árbol. En las plantas bastará con muy pocos mililitros. Pero asegurándonos que quede muy mojado. Quizá podemos aplicar otra capa. Y hacerlo siempre de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!